... y la máxima que llegará a los 27 grados. Para el día sábado subo un poco más la temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Siga muy bien informado en Telepaís Meridiano. Gracias a Salsas Gris, gana uno de los 14 premios de 50.000 bolivianos porque San Juancho te hace rico a ti y a tu pancho. Presentó... Datos del Tiempo. Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Titulares. Ofrecen tierra por votos. Autoridades de San Miguel de Velasco denuncian a carreo de gente de otros lugares. Para que voten en su municipio en las elecciones de octubre. Sentarán una querella en la fiscalía. Mañana habrá asamblea de la cruceñidad. Ante las denuncias de irregularidades en el empadronamiento de votantes. Los cívicos convocan al encuentro para definir medidas de presión. Exigiendo la renuncia de los vocales nacionales. Retiran sus granos de los hilos. Los productores de soya del norte decidieron materializar su amenaza luego de que no llegaran a un acuerdo con las industrias en torno al precio. La oferta máxima que recibieron fue de 235 dólares la tonelada y no lo aceptaron. Buscan a alias Vida Loca. El ciudadano brasileño es acusado de los atracos en surtidores de Portachuelo. Anoche habría participado en el atraco de un supermercado en Montero, donde también utilizaron escopetas para amedrentar. Críticas a los transportistas. El concejal del MAS, Tito San Ginés, lamenta que cuestionen las multas previstas en el proyecto de reglamento de la ley de movilidad urbana. Asegura que no son excesivas. En deportes, avanza la Copa América. Argentina enfrentará a Venezuela en los cuartos de final. Bolivia, ya eliminada, retornó al país. Durante la noche de San Juan, la Secretaría de Medio Ambiente intervino 96 fogatas en los 15 distritos de Santa Cruz. Los infractores recibirán multas de 500 bolivianos. Desde la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, brindaron un informe sobre los operativos durante el Plan San Juan.